El mercado de fichajes de verano se ha cerrado sin la inscripción por parte del Real Madrid del portero internacional del Manchester United, David De Gea. El último movimiento del conjunto blanco iba a ser la llegada del guardameta internacional español, pero el jugador no fue inscrito a tiempo en la Liga de Fútbol Profesional por una documentación que no llegó en el plazo, por lo que su contratación no se produjo. Como consecuencia, el meta costarricense Keylor Navas, que iba a ser traspasado al club inglés, también permanece en el Real Madrid. El caso de David De Gea ha sido una de las claves del mercado de fichajes de la Liga 2015-2016. El portero, de 24 años, fue nombrado mejor jugador de los Diablos Rojos las últimas dos temporadas y no ha sido convocado para ninguno de los cuatro partidos oficiales del Manchester United en este inicio de temporada ni para el partido de vuelta de la fase previa de la Liga de Campeones ante el Brujas.